Hola, hola, les recuerdo que los lunes en mi canal de Sin Pretextos en YouTube encuentran siempre recetas de cocina los lunes, recetas de guisados, perdón, pero te encuentran los viernes recetas de postres, así que vayan corriendo a mi canal, los invito y suscríbanse, déjenme por ahí su manita arriba, su valiosa suscripción y mientras les quiero compartir que voy a guisar así rapidito una carnita de cerdo con nopales, no sé si ya han comido esta comida, supongo que sí, porque es muy popular entre nosotros los mexicanos, no sé si eres de otra nacionalidad, probablemente sea la primera vez que lo ves y es muy fácil de hacer, solamente cortamos en trocitos un poco de carne de cerdo, puede ser lomo, espaldilla, no sé, puede ser un poco de pierna, qué sé yo, lo condimentamos al gusto, en mi caso le puse orégano, pimienta, sal, sal, un poquito de ajo en polvo y le voy a poner un poquitito de comino, muy poquitito, también podemos poner orégano, condiméntalo a tu gusto, yo te comparto lo que le estoy poniendo, pero puedes agregar los condimentos de tu gusto, te comparto que el orégano y el comino le dan muy buen sabor, pero no excedas porque son especias muy fuertes, ponle en poca cantidad, estoy agregando también una taza de salsa, puedes agregar hasta dos tazas de salsa de chiles secos, que yo en mi canal de YouTube tengo ya videos de cómo hacer estas salsas y puedes comprarla también ya hecha, pero es más rica si la haces en casa. Cuando ya esté cocinada la carne, que tarda como una media hora más o menos, que ya esté blandita la carne, entonces vas a agregar los nopales hasta que la carne esté suavecita y la puedes acompañar con frijolitos, con arroz, con una pasta o simplemente así solita o con las tortillas calientitas. Bendiciones, gracias por ver mis videos, dame una manita arriba, un corazoncito.